Muchas gracias a Carlos Ponce en el sonido a Omar Raez también en el sonido al Brujo en las luces a Marquitos Gracias a Vivian Tombson por también el apoyo Gracias Marquitos, ¿dónde estás? ¿Qué canción te gusta Marquitos? ¿No se escucha? ¿Qué canción te gusta Marquitos? ¿Qué canción te gusta Borre? ¡Pasío! ¡Vamos a Carlos! Cuando en vierno quiembreno un niño en el último año son las que más se calara a ti ya lo escribo en el sofá te extraño y yo quiero verte más de que yo de vivir sin ti sin ti sin ti con mi valenda vacía y la canción esa que nunca dejé de escuchar cuando te perdí y ahora te vuelvo a perder será posible pensarlo a ver en el cuarto vacío en los días, en las noches la bomba donde se puede joder, no es de lo que soy en tu mirada no sé qué hacer alto en círculo siento el respiro y en el medio creer ya no sé qué más podría hacer porque es que bien no perderte mi corazón esto fue lo mejor de todo lo he soñado estoy peor a lo que he echado soy solo de pie mi alma no soporto tu rebelde y yo duele esperé hasta perder el sentido lo que gané fue el orgullo mal herido el grano y los ganas que repiten la historia de siempre una mujer no es de lo que soy contigo de esto no sé qué hacer alto en círculo pierdo el despil en mi pecho me cae a lo que más podría hacer pero no sé qué hacer te digo pepe que hacer te digo pepe y 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 la y y y y y y y Tu mirada no me cae, a tu estímulo siento el despido y en mi pecho que ve Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien Ya no sé qué más podría hacer, volverte bien No sé qué más podría hacer, volverte bien